Bienvenidos, bienvenida a este cuarto taller sobre temas relacionados con el mar Salton, la laguna Salton. El tema de hoy son las mejores prácticas para participación comunitaria. Y ahora ha sido la palabra a nuestro intérprete Carlos, quien nos describirá cómo pueden escuchar, ya sea en inglés o en español, en este taller. Carlos. Muchas gracias, Michael. Voy a empezar con las instrucciones en español y volveré con las instrucciones en inglés. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Se está ofreciendo, como ven en pantalla, interpretación simultánea para este taller. Para aprovechar el servicio, solo es necesario que se desplace a la barra inferior en Zoom, donde aparecen sus controles. Ahí verá un ícono de interpretación, parece un globito terráqueo y seleccionaría Spanish o español. Si nos está acompañando desde la aplicación móvil de Zoom, es decir, en celular, tablet, etcétera, presionaría primero los puntos suspensivos, más. Luego, interpretación y luego el idioma. Por último, haga clic en mute original audio o silenciar audio original para no escuchar la reunión en ambos idiomas. Good morning, once again. Interpretación is being provided to and from Spanish. In the event that there are any Spanish comments, we invite all of our monolingual English speakers to take advantage of the feature. To do so, all you need to do is scroll down to the bottom of your Zoom screen where your meeting controls are. There you will find an interpretation icon. It looks like a little world. And you would select English as your language. Now, if you are joining through the Zoom mobile app on a cell phone, tablet, or other mobile device, you would first press more, the three dots, then interpretation, and then choose your language. Muchas gracias, Carlos. Bien, el taller de hoy va a ser dirigido por el doctor Chris Banner. El doctor Chris Evert es el presidente de Emprendurismo del Fondo Evert, así como el Fondo Evert para Cambio Social, así como el director del Instituto para Transformación Social. Es asimismo profesor de Estudios Ambientales y Sociología en la Universidad de California, Santa Cruz. Ahora cedo la palabra al doctor Banner. Bien, pues muchísimas gracias, Michael. Y le agradezco a usted y al Pacific Institute por organizar este seminario virtual. Y los demás, como mencionaba Michael, soy profesor en la Universidad de California, Santa Cruz. Mis antecedentes son en desarrollo comunitario, primordialmente, en la temática del taller de hoy, que es las mejores prácticas para participación comunitaria. Además, quisiera que lo consideremos a la inversa, porque con frecuencia consideramos la participación comunitaria como iniciativas públicas u otros organismos acercándose con comunidades o actores que se ven afectados por alguna actividad. Y creo que valdría la pena verlo desde la lente opuesta, es decir, iniciativas lideradas por la comunidad. ¿En qué están trabajando comunidades? En este caso, en torno a la Laguna Salton. Y las prioridades y esfuerzos de estas iniciativas comunitarias. Y de ahí, ¿cuáles son las implicaciones? Para la autoridad de Salton, sí. Para el programa de gestión de la Laguna Salton, para la dependencia de refuerzos naturales del Estado de California, para que éstas entiendan las prioridades, los valores y los esfuerzos de estas iniciativas lideradas por la comunidad. ¿Y por qué es importante? Tal vez, pensamos que solo es por el valor de la participación. Pero sabemos, por la investigación, que cuando hay resultados más equitativos, uno genera resultados económicos mejores, pero además logra resultados ambientales mejores. Cuando hay una inequidad en la exposición ambiental, la calidad ambiental en general empeora. Y hay estudios que lo demuestran en todo el país. Y sabemos que proyectos terminan siendo mejores cuando los diseña en lo colectivo un grupo más amplio. Así que creo que lo que escucharán en las presentaciones de hoy son muchas perspectivas respecto de por qué las iniciativas lideradas por la comunidad y la rendición de cuentas por parte de organismos públicos, junto con esa participación, lleva a mejores resultados. Muy bien, iniciemos con las panelistas. Voy a irles presentando cuando vayan a hacer uso de la voz para no hacerlo todos a la vez. Así les dará tiempo para compartir pantalla. Su presentación. Vamos a permitirles a cada uno alrededor de cinco minutos para hablarnos de su labor. Y luego entraremos a un panel con todos y todas las panelistas. Así que ustedes como público nos acompañen en este diálogo. Para ello, en su barra de controles de Zoom deben ver un icono que dice Q y A, preguntas y respuestas. Y en cualquier momento durante una presentación pueden agregar ahí sus dudas o preguntas. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y trataremos de elevar tantas preguntas como sea posible y darles respuesta. Bien, sin más, iniciemos con Mariela Loera, quien realiza abogacía en políticas en el Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Rendición de Cuentas. Ella cuenta con una licenciatura en Estudios de Sustentabilidad de California Riverside, así como una maestría en políticas públicas de la misma universidad. Y ella ha trabajado en políticas, investigación, participación de la juventud en temas ambientales. Y ella trabaja en el Valle del Este de Coachela, haciendo abogacía en materia de justicia ambiental en general. Mariela, el foro es suyo. Bien, voy a iniciar la conversación mediante una reseña muy básica de lo que es el alcance y la participación comunitaria. Yo soy Mariela Loera, del Consejo de Liderazgo por la Justicia y la Rendición de Cuentas. e inicio con una reseña de qué es la participación de la comunidad, reconociendo que no solo se trata de tener un espacio para la comunidad, sino que no se trata de hacerlo en pasos, uno, dos, tres, cuatro, sino hacerlo toda la vez. Así que la participación comunitaria debe de ser un proceso continuo. Yo lo divido en cuatro categorías, pero no es simplemente con cuatro pasos. Y lo explicaré en mi presentación. Uno, un plan de alcance o de difusión comunitaria. El otro de este es el hacer camino a la comunidad o el alcance comunitario. ¿Cómo vamos a informar, en otras palabras, a la comunidad para que puedan participar y que estén enterrados y enterradas de qué está ocurriendo en sus comunidades? Luego tenemos el espacio comunitario en sí, que es en lo que por lo general pensamos cuando pensamos en la participación comunitaria, ese evento al que vas. Y sostienes esa conversación entre el organismo público y la comunidad. Y luego tiene que haber seguimiento con la comunidad después del evento, después de la conversación, volver, despejar dudas, y estar verificando con los y las residentes cómo van las cosas. Y de nuevo, todo esto debe de trabajar de manera conjunta, constantemente. Iniciemos con la planificación de ese enlace o alcance comunitario. De nuevo, con eso iniciamos, pero hay que ir modificando el plan en la labor con la comunidad. Algunos puntos clave a tener en cuenta es uno es identificar el propósito y la meta de la labor. Es decir, ¿qué queremos aprender? ¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Y qué próximos pasos decidir identificar con la comunidad en sí? Y no solo se trata de identificar el propósito y la meta de un evento en particular, sino también el objetivo, la meta del proceso de participación en general. Por ejemplo, si se van a acercar con la comunidad para desarrollar un proyecto. En general, la meta sería desarrollar el proyecto en sí, de tal forma que cumpla con las necesidades de la comunidad. Pero a través de estos eventos, uno hay que ir identificando las metas y objetivos de cada una de ellas, cambiando a la medida que uno va aprendiendo de la comunidad, lo cual nos lleva al siguiente punto. Porque el acercamiento con la comunidad siempre va a ser distinto. Así que hay que conocer a la comunidad, saber qué les funciona mejor, qué estilo de comunicación les funciona mejor. Cosas básicas como acceso a otros idiomas y qué idiomas están utilizando para acercarse con la comunidad. Y mientras más se acerque con la comunidad, más va a aprender de ellas. Así que de nuevo, este es un plan que debe de mejorarse con gente. En este momento, bueno, no en este momento, pero cuando hace el acercamiento inicial con la comunidad, tal vez solo entienda de manera superficial cuáles son las necesidades para que participe la comunidad. Por la medida que vaya más a la comunidad, entonces la información va mejorando. Y por último, para planear esta participación de la comunidad, el plan debe de incidir en cada paso. Utilizando de nuevo el ejemplo del proyecto, hay que acercarse con la comunidad desde el principio, desde que uno tiene esa idea de crear un plan de manera ideal. Por ejemplo, cómo vamos a conseguir fondos, cómo va a participar la comunidad en cuanto a la obtención de permisos. Es decir, que participa la comunidad en cada paso. No llegamos al alcance comunitario, la difusión comunitaria en sí. Y esto proviene de la comunidad con la que trabajamos en la Laguna Salton. Así que son específicos a la abogacía en Laguna Salton. Y parte de la retroalimentación que hemos recibido a través de esta oportunidad de aprendizaje con la comunidad es una necesidad de cuando se hace acercamiento con la comunidad, compartir la información sobre esta con al menos un mes de anticipación para que la comunidad pueda prepararse para ese evento. Y de nuevo, esa discusión y ese acercamiento con la comunidad se debe de hacer durante todo ese mes. Y el material de divulgación, hay que describir cómo participará el público. Si es un evento, describan cómo permitirán a la comunidad participar activamente en ese espacio. De nuevo, para que la comunidad se prepare mejor para estar en ese espacio. Utilizar una diversidad de idiomas adecuados. Por ejemplo, en el Valle de Coachela sería inglés, español y purépecha. Hay que conocer a la comunidad. Y de nuevo, cuando hablamos de idioma o lenguaje, también se trata de la jerga técnica que utilizamos, o no, no el idioma en sí solamente. Y además, cuando están integrando el volante, hay que hacerlo en un lenguaje que invita a la colaboración. Así que en vez de invítenos mientras nos prepara, acompáñenos mientras preparamos el plan. O, más bien decir, vengan a ser parte del plan. Es decir, que la comunidad sea parte de ese desarrollo. No solo que nosotros le estemos diciendo a la comunidad, informemos a la comunidad, que es una verdadera colaboración. Así que al ser esa difusión y esos volantes, hay que dejar muy en claro que la comunidad va a ser parte activa. Y en los foros de divulgación en sí, hay que utilizar distintas plataformas de comunicación para alcanzar a distintos públicos. Aquí tengo logotipos de distintas plataformas que usa la comunidad. Por ejemplo, nosotros utilizamos activamente WhatsApp para enviar recordatorios. es como el listado masivo de correos electrónicos que tienen ciertos problemas, pero en nuestro caso lo usamos a través de mensajería de texto en la plataforma WhatsApp. Para personas que tal vez no tengan acceso a correo electrónico, que no usan correo electrónico, es una buena forma de compartir información y actualizaciones. Ahora, en redes sociales puede ser plataformas como Instagram, Facebook y Tik Tok, que nos permite comunicarnos con distintos grupos y gente de distintas edades. También hay que aprovechar los medios locales, por ejemplo, radio, televisión, periódico, entre ellos los de idioma español. Y hay que distribuir volantes físicos en espacios a donde va la comunidad, como mercados locales, iglesias, etcétera. Y por último, hay que colaborar con las organizaciones comunitarias locales que ya entienden esa comunidad, así como los y las líderes comunitarias que ya participan activamente en sus comunidades. Ahora, durante el evento en sí, esa participación de la comunidad se va a tratar de lo siguiente. Deben priorizarse las voces de la comunidad, porque el propósito del evento debe de ser escuchar a la comunidad y aprender de la comunidad, brindar suficiente tiempo, proporcionar suficiente tiempo para comentarios públicos y respuestas, crear un espacio para el diálogo y respuestas directas, y planer actividades que mantengan involucrada a la gente durante el evento, de manera activa. Y hay que hacer un seguimiento de todos los aportes recibidos en la reunión, para que la gente sepa cómo están utilizando los comentarios realizados. Y también es importante que sea honesto y transparente. Si la comunidad hace un comentario, es sumamente importante ser honesto respecto de qué está ocurriendo, qué saben, qué no saben. Y si no saben algo, decir con toda franqueza que tendrían que darle seguimiento, o con quién pueden canalizar a la comunidad para responder esa pregunta. Y por último, dar seguimiento con la comunidad después del evento en sí. Y con eso vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos seguimiento para aclarar dudas que se quedaron sin respuesta, comentarios que nos sorbieron en el evento. Y hay que comentar con el público de manera accesible, cómo se va a implementar lo que aportaron durante el evento, directamente el desarrollo del proyecto o lo que sea la meta. Este seguimiento también es esencial para ir forjando una relación de confianza con la comunidad, porque si volvemos a la comunidad, entonces se va forjando esa confianza, esa relación. La gente sabe que usted está presente y que reconoce su participación y saben que está dando seguimiento a sus inquietudes y preocupaciones. Y eso de nuevo ayuda a crear una relación como cualquier otra relación en sus vidas. Muy bien. Y de nuevo aquí reitero que la participación comunitaria no es algo que se lleve a cabo en un evento, es un proceso continuo desde el plan de alcance comunitario, el alcance en sí, el espacio donde se lleva a cabo la conversación y por último ese seguimiento con la comunidad para seguir desarrollando relaciones. Es todo por mi parte. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Mariela. Y le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento utilizando el icono de Q y A. Silvia Paz, la directora de Alianza Coachella Valley, que creció de la iniciativa para crear comunidades saludables y es parte de la Comisión Blue Ribbon para la Extracción de Litio de la Comisión de Energía analizando los impactos de litio en la región. Tiene un currículo muy extenso. Y no le daré lectura totalmente, comparto el enlace en el chat, pero elevo que es orgullosa ex alumna de la preparatoria del Valle de Coachella. Tiene también un título en inglés de la Universidad de California San Diego y tiene también una maestría de la Facultad Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Silvia, el foro suyo. Tiene apagado su micrófono. Perdón, así era. Gracias Cris y gracias Mariela por preparar el terreno y dejar un marco para las prácticas de participación comunitaria. Muy bien, ¿cómo avanzó? Ahí, ahí vamos. Bien. Necesitamos, ¿quién es Alianza? Somos una alianza de distintas organizaciones en fines de lucro que suman a gente de la comunidad, organizaciones de fines de lucro y al gobierno para liderar esfuerzos para una región próspera. Bien, para agregar a las prácticas que Mariela nos compartía, presento estos pasos para la participación comunitaria, porque hay distintos niveles de participación o de acercamiento. Y lo que preferimos en Alianza y la abogacía que realizamos es permanecer entre los puntos 3 y 5 para que sea una participación más plena. Entendemos que a veces hay necesidad de solo tener sesiones de información o para recibir información de la comunidad, pero la participación más plena surge cuando involucramos a la comunidad, cuando colaboramos o cuando cedemos la toma de decisiones a la comunidad con la que estamos trabajando. Bien, ¿y cómo se vería una participación plena? Bien, volviendo al marco que nos presentó Mariela, les comparto ahora la forma en que Alianza lo pone en práctica en nuestros proyectos. Como ejemplo, voy a utilizar nuestra iniciativa de la Laguna Salton, la cual inició hace como año y medio, justo cuando estábamos en medio de la pandemia, conscientes de que todo este apoyo en efectivo se agotaría en algún momento y que nuestras comunidades estarían en una peor situación que antes de la pandemia. Así que creamos una alianza entre nuestra organización y otras organizaciones de la comunidad, el Comité de la Asamblea sobre Desarrollo Económico y la Economía, el Centro de Innovación Social en UCR y el Instituto de Transformación Social en la Universidad de California Santa Cruz. Y fue una exploración respecto de cómo lograr un desarrollo económico sustentable, equitativo e inclusivo, así como movilidad en la región de la Laguna Salton. Y de nuevo, aunque esto fue algo muy exhaustivo, voy a hacer una breve presentación solo para ilustrar cómo nos acercamos con la comunidad. De nuevo, como decía Mariela, necesitamos tener una visión a largo plazo cuando se planea la participación de la comunidad. Entonces, al iniciar con nuestra iniciativa para la Laguna Salton, sabíamos que queríamos tener participación de partes interesadas y sabíamos que habría puntos esenciales en los que los necesitaríamos. Al principio, cuando estábamos haciendo la investigación y definiendo el alcance del proyecto, para que la comunidad, líderes empresariales, organismos de la sociedad civil, todos tuvieran oportunidad de tener esa lluvia de ideas con nosotros para plantearnos cuál es la verdadera pregunta como región y qué abordaje debemos realizar para responder esa pregunta. Y a través de ello, no solo terminamos por refinar la pregunta, sino que también desarrollamos cierta comprensión acerca de cómo verificaríamos los hallazgos de la investigación en sí. y vamos a hacer una revisión de literatura y era importante, después de esa investigación de literatura y del desarrollo del primer marco, volver con la comunidad y preguntarles, ¿esto funcionaría para esta región que nos faltó? Así que en el proceso identificamos los dos puntos clave en que la participación marcaría una diferencia antes de publicar nuestros resultados o emitir cualquier recomendación. Bien, los hallazgos de la iniciativa de la Laguna Salton, a raíz de ese proceso, son pertinentes para la región. Como pueden observar en esta diapositiva, mi Chris Banner les diría indicadores, indicadores de un marco económico incluyente para la región. Y en nuestro caso queríamos que estuvieran enfocados a acciones para que se volvieran criterios, para que cuando analizáramos un proyecto dijéramos qué criterios incluye el proyecto y de nuevo ver que fueran relevantes para nuestra región. Y señalo que los puntos 4 y 5, y Chris, corrijame si me podrá corregir, si me equivoco, durante la sesión de preguntas y respuestas, fueron elementos que esta región elevó después de la creación del marco original, cuando llevamos a cabo conversaciones en grupos de estudio. Y por supuesto, no debe de sorprender por la degradación de la Laguna Salton en nuestra región y la falta de infraestructura. Así que los puntos 4 y 5, salud socioecológica y transporte, acceso a desarrollo, son algo singular y adaptado a nuestra región. Bien, las recomendaciones de nuestra iniciativa de Laguna Salton también reflejan las prioridades de la comunidad. Les hablaba de la importancia de que la investigación lleve a acción, convertir indicadores en criterios y desarrollar una serie de recomendaciones que indique cómo podría verse estos proyectos respecto a Laguna Salton en la vida real. Así que los proyectos en Laguna Salton deben fortalecer la resiliencia o capacidad de recuperación de esta comunidad de justicia ambiental a través de proyectos que inviertan en infraestructura que protejan contra el cambio climático, generar un acceso multimodal a recursos comunitarios, fortalezca la movilidad económica y fortalezca un entorno sano. Y todo esto surgió de la comunidad de nuevo con los criterios, empezando con inclusión. ¿Dónde está la comunidad y cómo los incluimos para que ellos piensen con nosotros en soluciones para la región y cómo lo visualizamos? Y estas imágenes, si me pueden hacer preguntas, porque la presentación no se trata específicamente de esto, pero como ejemplo, les comparto que los proyectos en Laguna Salton deben de vincular las necesidades de la comunidad, sobre todo la comunidad de la costa norte o North Short, que hoy no tiene acceso al lago, salvo que tengan un vehículo particular y que para peatones es sumamente inseguro. Así que este concepto de tener un puente ecológico que incluye resiliencia ante el cambio climático, agregando elementos para que se reduzca la temperatura, por ejemplo, vegetación, acceso para hábitat para aves, separándolos del aforo vehicular, de nuevo, para que estén más seguros y agregando otros componentes como internet de banda ancha que se refleja del lado izquierdo de su pantalla. Bien, los puntos claves son que el proceso tiene la capacidad de determinar niveles de inclusividad y de participación plena. Hay que determinar con antelación los puntos clave en los cuales la participación de la comunidad marcará una diferencia en si uno gira a la izquierda o a la derecha. La participación debe de tener un resultado final claro y el resultado de esta participación debe reflejar las comunidades de la comunidad. Y por último, debemos de dejar de hacer proyectos para cumplir con una obligación, marcar un cuadrito y verlos por otra parte con todo proyecto como algo que es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de alguien. Solo cuando nos demos cuenta de esta convergencia de temas y comienzos a integrarnos como parte de un rompecabezas más grande que exige integración entre dependencias y comunidades para finalizarlo. Gracias. Bien, muchísimas gracias Silvia. Hay mucho más que digerir en los detalles cuando entremos a la sesión de preguntas y respuestas pero gracias por la presentación y les recuerdo de nuevo que pueden hacernos llegar sus preguntas en cualquier momento. Ahora pasamos con Christian Rodríguez asociado comunitario en Cácero. Ya les platicaré un poquito de quiénes son. Trabaja en la oficina de Coachela, es orgulloso residente del este del Valle de Coachela y trabaja con la comunidad diariamente para desarrollar programas y para hacer abogacía en materia de justicia ambiental. Christian, el foro es suyo. Muchas gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, lo vemos y lo escuchamos bien. Excelente, fantástico. Como seguimiento a las presentaciones tanto de Mariela como de Silvia le comparto de nuestra organización KDI y cómo implementamos algunas de estas prácticas de participación y cómo se ven en cuanto a proyectos que exigen cumplir con códigos y tener entregables específicos pero también cómo se ve que verdaderamente se alían con la comunidad de organismos de gobierno en el proceso de toma de decisiones. Un poquito sobre nuestra organización. somos una organización sin fines del lucro y nos dedicamos a planificación urbana y diseño en comunidades marginadas y la meta es fortalecer la equidad y activar potencial no alcanzado en las comunidades. la K de KDI es CONCUI que dice conocer un lugar íntimamente y esta es parte central de nuestra labor. Nosotros consideramos que todo esto todos estos problemas sociales que padecen nuestras comunidades se deben a falta de acceso y cuando decimos acceso nos referimos a acceso a infraestructura social como escuelas centros comunitarios espacios públicos instituciones culturales así como acceso a seguridad calles seguras vivienda segura transporte público seguro y un entorno sano como agua potable ausencia de peligros ambientales un buen saneamiento y la capacidad de resistir desastres climáticos y ahora les voy a compartir un proyecto en el que estamos trabajando actualmente en el este del valle de Coachella le llamamos la red de espacios públicos productivos del este del valle de Coachella y cuando nos referimos a un espacio público productivo es lo siguiente como ven aquí tenemos un espacio recreativo y podríamos verlo como solo eso pero lo que estamos tratando de hacer es co-diseñar con la comunidad de espacios que puedan generar beneficios múltiples que puedan parecer solo una cosa pero en la que en la comunidad a través de su diseño lograr beneficios múltiples y brindar distintas soluciones a problemáticas sociales así que cuando vemos un espacio público productivo y cuando nos preparamos para trabajar con la comunidad tenemos tres principales prioridades una este diseño del espacio como puede involucrar oportunidades económicas crear capital social y además transformar el paisaje de tal forma que se vuelva una intervención de salud que pueda abordar temas como cambio climático o incluso comodidad en materia de temperatura en una zona como la nuestra este es el sitio del parque en North Shore como Silvia nos mencionaba está justo al otro lado de la vía del tren de donde está la Laguna Salton en esta imagen en el fondo se ve la Laguna Salton y hemos tenido la gran fortuna de colaborar con distintas organizaciones debo mencionar que somos parte de la coalición Alianza así que hemos tenido la fortuna de poder participar con distintas organizaciones en la región a fin de ayudarnos a organizar dentro de la comunidad de North Shore Costa Norte y con el distrito de recreación del desierto desarrollar un sitio para la comunidad que con punto principal fuera recreativo pero que de nuevo rindiera en múltiples múltiples perdón beneficios nuestro proceso de acercamiento con la comunidad para desarrollar este sitio en North Shore fue de todo desde un mapeo de sitio es decir gente de la comunidad podrían hacer la labor de diseñadores y planificadores y diseñar su espacio idóneo siguiendo esas tres prioridades que les mencionaba realizamos una serie de talleres y volviendo a lo que mencionaba Mariela debe ocurrir un intercambio de aprendizaje es decir los expertos técnicos en este caso en particular KDI aprendiendo de la comunidad y los expertos de la comunidad y aquí vemos a residentes indicándonos qué intervenciones y qué plan cómo podría verse un plan individual para abordar las necesidades que tienen en la comunidad involucramos a la comunidad en todos los pasos del diseño y de la toma de decisiones desde el tipo de árboles a los distintos colores que se iban a utilizar y en este caso como pueden observar aquí el tipo de funcionalidades que querían que existieran dentro del sitio toda nuestra labor también incluyó la creación de una temática dentro del proceso de diseño que refleje a la comunidad y a la cultura aquí vemos un mural que hoy existe en este parque en North Shore fue una colaboración entre el artista Carlos Ramírez y líderes comunitarios y comunitarias consideramos que el integrar arte y las voces de la comunidad y sumar tantas oportunidades como se pueda para colaboración entre personas entre líderes entre organizaciones y organismos genera un resultado de mucho mayor éxito y aquí volvemos a la imagen inicial que les presentaba de ese paisaje desértico este es el resultado de ese proceso de participación en el que nos acompañó de la mano la comunidad tengo tiempo limitado ojalá les pudiera compartir mucho más respecto de las distintas formas en que pudimos implementar o integrar estas tres prioridades que les mencionaba pero brevemente les puedo comentar que en este proceso de diseño a través del proceso de diseño pudimos acercarnos con gente de la comunidad que tenía interés en desarrollo de liderazgo pudimos participar con un grupo de mujeres en este sitio y en otro que tenían interés en desarrollar una microempresa con un plan de negocios y ayudarles en el proceso y también muy brevemente les comparto esto es a lo que me refiero con un espacio público una red de espacios públicos productivos el primer sitio North Shore se inauguró en 2018 pero volviendo de nuevo a las presentaciones de Silvia y Mariela nuestra inversión en la comunidad no es en un solo proyecto y se acabó y nos vamos sino que siempre estamos pensando en cómo ese proyecto puede generar una una multiplicidad de procesos de beneficios y cómo puede aprovecharse para no solo generar proyectos similares en otras comunidades sino también para crear una red social más extensa así que ahora estamos trabajando con líderes juveniles en North Shore creamos un tercer espacio público productivo en la comunidad Oasis ha creado un grupo de fuertes líderes integrados por 20 personas que están abordando distintos temas como transportación movilidad por ejemplo los jóvenes con los que nos acercamos a la comunidad de Oasis están trabajando en un plan de transporte para el condado de Riverside y este proyecto recibió 7 millones de dólares para su implementación con lo que les dejo es que nuestra meta es que a través de un proceso de participación plena podemos comunicar que hay forma para que la comunidad pueda integrarse y tomar decisiones por sí mismos y mismas y lograr un proyecto que cumpla con todos los requisitos y que logre todo lo que necesitamos lograr como en este caso la creación de un parque cierro con eso muchísimas gracias Cristian impresionantes imágenes me encanta siempre ver los proyectos en los que está trabajando a continuación pasamos con Frank Ruiz es el director del programa de Laguna Salto en Audubon él es oriéndolo de Coachella se sumó en 2017 a Audubon con más de 17 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro entre ellas la alianza nacional de líderes de fe organizando y capacitando actores en la comunidad en esfuerzos para proteger el medio ambiente Frank el foro es suyo gracias gracias Cris me siento un poco como si estuviera en un espacio sagrado por toda la experiencia que han aportado mis colegas anteriores y les felicito y me quito el sombrero por toda su labor su servidor Frank Ruiz y soy el director del programa de Laguna Salto para Audubon Audubon es una organización sin fines de lucro que trabaja primordialmente para mejorar la fauna silvestre y las aves perdón se está entrecortando Frank y trabajando con las distintas comunidades sobre todo enfocándonos a las comunidades alrededor de Laguna Salton entendemos que las comunidades no son monolíticas sino que se trata de un grupo que tiene distintas culturas idiomas niveles socioeconómicos etcétera así que nosotros abordamos la participación con la comunidad de esta forma yo no pretendo saber cómo definir participación se lo dejo a los profesionales pero así es como lo abordamos nosotros tiene básicamente tres componentes uno la forma en que nos comunicamos nos acercamos participamos con la comunidad y lo hacemos siempre que la oportunidad lo permite integramos los tres componentes art of mind intencional comunica la crisis en Laguna Salton a través de editoriales mensajes comunitarios redes sociales literatura en español e inglés trabajamos con medios perdón de nuevo se está entrecortando queremos que la comunidad nos hable sobre temas de salud pública amenidades y no solo sus inquietudes ambientales y trabajamos con todas las comunidades alrededor de Laguna Salton tanto en el extremo sur y norte y también participamos con la comunidad a través de recorridos en campo para más educación me gustaría darles un breve una breve muestra de lo que significa para nosotros a través de esta comunicación el año pasado lanzamos una campaña de comunicación para informar a la comunidad y la comunicación es una de las formas más básicas de acercarse con la comunidad pero nos permite un lazo inciden decisiones y motiva la colaboración para el cambio y lanzamos esta campaña de la crisis en Laguna Salton es real habrán visto estos espectaculares a lo largo del Interestatal 10 y la segunda parte de nuestra labor con la comunidad es el alcance o la difusión con la comunidad y entiendo que esta es comunicación en sola dirección sin embargo esta herramienta puede ser increíblemente útil para recabar información generar atención y forjar una mejor relación con la comunidad un ejemplo de ello es una encuesta que acabamos de realizar de personas desde indio hasta la frontera con México para entender qué es lo que quiere la comunidad cuáles son sus prioridades porque no pretendemos conocer qué es lo que quiere la gente por ejemplo preguntamos cuáles eran las áreas más visitadas en Laguna Salton y Bombay es el lugar más visitado por mucho seguido por la zona recreativa de Laguna Salton y luego le siguen las amas otro ejemplo es de qué es importante para la comunidad es que la gente definitivamente consideraba que si la calidad del agua en la Laguna Salton mejorara habría mayor probabilidad de visitarla sólo 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 ejemplo de esta difusión ante la comunidad que de nuevo es unidireccional pero lleva al siguiente paso que es esa verdaderamente interacción se trata de crear lazos construir puentes y de incidir uno en el otro de formas creativas y cómo lo hacemos lo hacemos a través de una interacción educativa invitamos a muchos jóvenes de edad preparatoria a la Laguna Salton para hablar de distintas aves o de salud pública o de oportunidades económicas y tanto más consideramos que es nuestra responsabilidad moral acercarnos y educar a la juventud y que entiendan lo que está en juego y cómo pueden participar segundo tenemos un programa que se llama Ojos en la Laguna invitamos a jóvenes para que pongan sus conocimientos teóricos en práctica para que sean más pragmáticos y que entiendan que lo que está ocurriendo aquí incide en toda la región de distintas formas también hacemos también muchas prácticas profesionales para esta interacción de interacción se trata de más que sólo hablar con la gente se trata de crear espacios como mencionaban mis colegas y tenemos un programa de prácticas profesionales que les permite desarrollar su carrera y fomentar conocimiento y pueden facilitar la implementación de sus conocimientos teóricos y les permite crear sus propias redes y desarrollar relaciones en que invitamos a todo tipo de organizaciones desde grupos de fe clubos de niños y niñas y muchos otros grupos para que conozcan la problemática de la laguna porque en mi opinión si queremos que la gente que a la gente verdaderamente le importe algo tienen que quererlo primero y para quererlo hay que estar expuestos a este así que lo que queremos es crear esa exposición algo más que hacemos en este acercamiento comunitario es participar en los proyectos de restauración tenemos un proyecto muy cercano a la comunidad de Bombay en el que estamos creando distintos beneficios no solo ecológicos no solo mejorando hábitats sino también suprimiendo polvo disminuyendo erosión brindando oportunidades de investigación y aprendizaje para los y las jóvenes creando también oportunidades recreativas para las comunidades cercanas así que lo abordamos desde distintos ángulos y con distintos sectores llevamos a personas sobrevolarlo llevamos a personas a senderismo aquí tenemos una imagen con el congresista Raúl Ruiz Raúl Ruiz que participa activamente en La Laguna y nos queremos acercar con todos los distintos sectores que identificamos desde el sector de fe el sector académico grupos económicos etcétera les dejo con la siguiente cita porque para mí es superponente puedo hablarles todo el día de la labor que hacemos pero la finalidad de estar juntos este tiempo es aprender unos del otro y esta cita me encanta solo solo podemos hacer poco juntos podemos lograr mucho y esa es la idea la finalidad ese es el lema de Arban en su labor en la Laguna Salton muchísimas gracias Frank aprecio muchísimo la inspiradora cita con la que cerró su presentación mi último panelista es Miguel Hernández es el director de relaciones públicas del programa de gestión de Laguna Salton en la agencia de recursos naturales del estado de California pero previamente tuvo experiencia como coordinador de comunicación en Comité Cívico del Valle una organización de base que trabaja en temas relacionados con justicia ambiental en el Condado Imperial y el resto del estado Miguel gracias por acompañarnos el foro es suyo gracias Chris y gracias al Pacific Institute y a este grupo por permitirme ser parte de este grupo de expertos y expertas sobre acercamiento y participación con la comunidad como usted mencionó soy servidor Miguel Hernández soy oriundo del Condado Imperial trabajado en la región durante ya varios años soy el director de comunicación pública en el programa de gestión de Laguna Salton y quiero elevar toda la labor que han realizado los y las panelistas que me acompañan en este panel que vinieron a dar forma a nuestro programa en materia de acercamiento con la comunidad de participación comunitaria que se creó hace varios años y del cual forman parte los y las panelistas que nos acompañan hoy así como otros organismos como Comité Cívico el Compass los Condados de Rosario Imperial también son parte de este y han dado forma a cómo abordamos la difusión y el acercamiento con la comunidad de hecho se creó un plan de participación comunitaria que creó este grupo hace un par de años el cual genera una buena pauta para nuestro acercamiento y la participación de la comunidad en la región tomando en cuenta todos los factores como los que mencionaba Mariela factores culturales hablar en un lenguaje sencillo acceso a distintos idiomas todo esto ha sido parte de la retroalimentación que hemos recibido de este grupo así como por parte del público y es la forma que el gobierno del Estado está dando forma a su estrategia para acercarse con la comunidad y como recabamos su retroalimentación como mantenemos un archivo con todo esto y en la medida que lo permiten los proyectos integrarlo a los programas tenemos un plan a 10 años tenemos también el plan a largo plazo y en todos estos aspectos del programa de gestión de Laguna Salton se están haciendo varias cosas a la vez y toda la retroalimentación y comentarios que hemos recibido durante tantos años de la comunidad por ejemplo recientemente con el plan de acercamiento con la comunidad que se integró y como también mencionaba Mariela que tal vez actualizará para ser ciudadanos que siga siendo consistente que esté cubriendo lo que necesita la comunidad que se está haciendo lo que debe de hacerse y no es una labor que recae exclusivamente en el Estado que el Estado propuso sino que fue fue algo que este grupo de manera colectiva creo y esto nos ayuda a lograr las metas que todos queremos ver como comunidad en mi caso he vivido en la comunidad toda mi vida y definitivamente quiero hacer una labor intencionada en cuanto a cómo nos acercamos con la comunidad y cómo sumamos a la comunidad a la mesa en las distintas comunidades las comunidades indígenas también son un factor clave y el resto de las comunidades también por supuesto que puedan que se les puede ofrecer interpretación en otros idiomas que se les puede ofrecer materiales también en inglés y en español en nuestra difusión para crear ese espacio y que la información sea accesible a toda la gente de la comunidad incluso más allá de la comunidad cualquier persona que tenga interés en Laguna Salton y cómo nos pueden ayudar a dar forma al futuro de la laguna este equipo ha fortalecido nuestros esfuerzos de acercamiento con la comunidad en el último año o dos y creamos distintos espacios utilizando distintas estrategias no sólo para acercarnos con la comunidad sino también en cuanto a cómo desahogamos nuestras reuniones nos hemos acercado con las comunidades y en función de sus recomendaciones hemos creado subgrupos para ayudarnos a organizar las reuniones públicas para llevarlas a cabo de cierta forma que se identifiquen metas y se identifique qué queremos lograr a través de un evento u otro algunos han sido obsesiones informativas de educación solamente informando que hemos hecho en el programa pero también recientemente tuvimos un taller comunitario en el que estábamos solicitando que la comunidad comentara sobre el plan a largo plazo y los conceptos que incluía y son un poquito técnicos para explicarlos pero gracias a este subgrupo que se creó para apoyar al equipo del Estado la mayoría bueno todos son parte del Comité de Participación Comunitaria así que hubo componentes clave fueron un componente clave que nos ayudó a sostener esta conversación y a tener y parte de nuestro éxito se debió a que nos arcamos con la comunidad desde el principio del proceso de planeación desde que nos estábamos planteando qué queríamos hacer incluso cómo se iban a hacer las presentaciones y es así que la espera estatal ha sido franca en cuanto a lo que queremos lograr hemos tenido un periodo de consulta pública solicitamos comentarios y dejamos que estos grupos de trabajo incidan en nuestra labor en cuanto a cómo hacemos las cosas y cómo tener un acercamiento que sea pleno y un alcance que tenga impacto y seguir informando a la gente de estos distintos espacios existen una serie de grupos o hay un gran interés de las personas en enterarse de lo que está ocurriendo de qué se trata el plan a 10 años por ejemplo que la gente sienta bienvenida que sientan que se le está priorizando y que se está tomando en cuenta sus comentarios que se están incorporando al proyecto en la medida que lo permita hay mucho que se está haciendo en este programa de gestión de la Laguna Salton uno de nuestros fuertes pilares es nuestro comité de acercamiento con la comunidad y las organizaciones aliadas han sido parte clave del éxito del programa reconociendo por supuesto que siempre hay espacio para mejorar pero también reconocer que el programa en sí está retrasado en cuanto a sus metas de cobertura geográfica pero también presentarlo francamente y entender qué es lo que está ocurriendo y presentarlo a la comunidad bien cierro con eso gracias de nuevo por la oportunidad y anticipo con muy buenos ojos el resto de esta conversación y gracias de nuevo por la invitación muchas gracias por los comentarios Miguel ahora invito a todos todas las panelistas a volver a encender sus cámaras para iniciar con una conversación y de nuevo recuerdo al público que nos acompaña que nos encantaría también conocer sus preguntas pueden utilizar el ícono de QIA preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas inicio con una pregunta que se me ocurrió por los comentarios de Mariela y Mariela aprecié que presentara este proceso continuo que no es solo un punto en particular en el tiempo sino que se trata de fortalecer relaciones y tener ese ciclo y algo que también mencioné es que se trata de forjar confianza como parte de esas relaciones y quisiera su perspectiva y tal vez la de los demás en cuanto a ejemplos de qué puede afectar esa confianza de qué debemos estar pendientes qué debemos evitar para crear verdaderas relaciones sólidas bien creo que un punto importante es si no se tiene transparencia en cuanto a responder a preguntas por eso lo enfaticé como parte de los espacios si la comunidad escucha algo de tomadores de decisión durante alguna reunión y no le están dando seguimiento a lo que dice la comunidad eso trascaba la confianza porque es preferible decirle a la comunidad algo que es cierto en vez de lo que uno cree que quiere escuchar la comunidad y luego no darle seguimiento o que resulte que no es cierto así que ser suma sumamente honestos porque la comunidad también sabe sobre todo los y las líderes de la comunidad que ya participan en el espacio ya saben así que esto es algo que verdaderamente afecta la confianza yo el comparativo que hago es como cualquier otra relación en tu vida tu relación con tu mamá con tus amistades con quien sea tu pareja si les mientes eso debilita la confianza y es difícil recuperarla una vez que alguien te miente es difícil volver a confiar en esa persona en contraste con cuando son súper honestos desde el principio si sé que suena cursi pero hay que verlo como cualquier otra relación gracias quien más quiere responder a la pregunta y tenemos una pregunta de Jerry en el público que está relacionada con lo que usted está mencionando con cuanto honestidad y transparencia pero sabemos que siempre hay ejemplos de desinformación que se termina que terminan difundiendo distintas personas y organizaciones entonces como resuelven la desinformación Silvia veo su mano levantada bien lo que dijo Mariela fue lo primero que se me ocurrió a mí también el tema de transparencia y relacionado con este incluso como resultado de ello hay quienes difunden desinformación y lamentablemente la adhesión tiende a propagarse mucho más rápido es fácil de entender el lenguaje sencillo así que se propaga más rápido que el tiempo que nos toma publicar información incluso priorizarlo así que termina siendo un proceso que consume bastante tiempo así que coincido con que hay que ser transparentes desde un inicio y reconocer que si ya se tomaron decisiones el tener esa conversación y decirles mira este es un tren en movimiento y estamos conscientes que nos estamos acercando con ustedes en este momento y desde nuestro punto de vista como promovente del proyecto del que se trate la respuesta no es un sí o no sino la respuesta es tal vez cuándo o cómo y podemos trabajar en ese aspecto pero las instituciones por lo general no practican tener esas conversaciones transparentes con la comunidad desde un principio y eso va ensuciando el proceso en la medida que avanza y tiene mucho sentido mencionaba también la importancia del tiempo porque toma tiempo forjar estas relaciones y hay que tener un compromiso de estar presentes a largo plazo creo que eso también es importante tengo perdón Miguel tenía algo que quería aportar sí sólo iba a agregar respecto de esa creación de confianza y nuestro comité de participación es uno de los principales pilares de nuestro programa de gestión de la laguna Salton en nuestro caso el poder aliarnos con ellos y con este grupo para convertirnos en ese mensajero de confianza que les brinda información y que esta comunicación constante con el estado con el programa de gestión nos permite sumar a gente a estos espacios y conociéndoles más y eso genera confianza saben que es ser un espacio que permitirá la participación comunitaria y estas organizaciones son las que nos ayudan a traerlos a la reunión no sólo para escuchar sino para ser parte de los distintos procesos que se están llevando a cabo la gestión de la laguna Salton bien Silvia usted mencionó un punto que aprecié mucho respecto de participación bueno el espectro de participación y reconociendo en ocasiones lo adecuado es ese proceso de sólo brindar información a la comunidad pero que por lo general se trata de tener un nivel más elevado de participación con procesos más democráticos o impulsados por la comunidad pero hay otra dimensión en esto que es la participación en procesos que son de consecuencia que marcan una diferencia en las vidas de la gente porque puedes tener una participación muy plena en un detallito pequeño pero también hay grandes cuestionamientos en la laguna Salton por ejemplo importación de agua los potenciales miles de millones de dólares que se necesitarían para ello versus recursos para mitigación de polvo o de regeneración ambiental o ecológica o la cuestión de litio y el desarrollo de la industria de litio en la región en la que empresas particulares empresas multimillonarias están involucrándose ahora en laguna Salton como nunca antes así que les pediría reflexionar un poco sobre la voz de la comunidad en estos distintos espacios sobre todo aquellos que tienen grandes consecuencias en la región pero en los que por lo general se ignora la voz de la comunidad así es una pregunta cargada para mí Chris una porque soy de la comunidad y a veces la gente se olvida de ello porque también tengo muchos privilegios siendo por ejemplo la presidenta del comité de participación en la autoridad de gestión de laguna Salton siendo parte del comité de litio así que en muchas en muchos casos me ven como culpable por asociación hay que entender que hay contexto y no hay excusa pero hay contexto muchas detrás de las decisiones en ciertos espacios que no son visibles para toda la gente y eso complica un poquito la labor les doy un par de ejemplos por ejemplo en mi experiencia con como presidente del comité de participación si tienes un organismo que está dispuesto a crear ese comité y tener un acceso pero aún así hay una forma institucionalizada de hacer las cosas así que mi labor tanto como integrante de la comunidad de ahora como presidente de este comité es seguir presionando y preguntando al estado por qué no podemos hacer esto y por qué si lo otro y hay toda una serie de procesos de procesos institucionales y a veces barreras institucionales que hacen que las cosas sigan funcionando como siempre han funcionado así que hay cierta labor que damos pendiente en este sentido y a veces los temas son complejos por ejemplo en la laguna Salton algunos y algunas de los que estamos en este grupo cuando estábamos creando las pautas para participación comunitaria continuamente le preguntábamos al estado si podrían identificar un cronograma como lo que les mencionaba en mi presentación cuáles son los puntos clave de participación cuál es el estado de los proyectos en qué etapa van y cuáles son esos puntos en los que verdaderamente marcaría una diferencia que la comunidad participe para que el estado decida si sigue derecho si da vuelta a la izquierda si gira a la derecha y a veces ya sea por falta de capacidad en su momento o por la presión también de avanzar rápidamente esas pautas no se bueno yo no las he visto pero también ya llevo tiempo que no estoy en ese espacio pero de nuevo es en cierto sentido una pregunta cargada pero existe voluntad veo muchas de las lecciones por ejemplo en solicitud para fondos perdidos hay un enfoque en planes de equidad y acceso de la comunidad por parte de la comunidad y son pasos en la dirección correcta pero me parece que será una transición lenta para quienes llevan mucho mucho tiempo en esas instituciones en lograr esa transición cómo volvemos operativos todos estos conceptos de equidad que estamos implementando en políticas y gracias aprecio la respuesta muchísima sabiduría en lo que menciona mariela sé que tenía algo comentar al respecto de estos espacios de consecuencia bueno no respondiendo directamente a la pregunta pero también resaltaría que en cuanto a planeación algo a tomar en cuenta es las instituciones con las que colaboramos y la burocracia que existe y el tiempo que toma aterrizar las cosas y cuando trabajamos con la comunidad es muy importante reconocerlo desde un principio y tener un plan para acercarte con la comunidad e informarles este va a ser un proceso a largo plazo para que no pierdan interés o esperanza porque eso también lleva a pérdida de confianza simplemente el reconocer esa burocracia y cómo funciona y tener esa conversación con la comunidad también creo que me parece importante lo que ambas mencionan ese factor tiempo en cuanto a cuáles son los puntos clave de decisión y cómo puede participar la comunidad y esa diferencia entre estructuras formales y palabras y culturas y prácticas ya verdaderas yo creo que levantó la mano si algo que agregaría es que volviendo a la idea de confianza y de lo que estamos hablando es también ser muy directos respecto de los beneficios toda la gente que se va a beneficiar por participar en distintas formas y que a fin de cuentas nosotros como panelistas esta es nuestra labor es nuestro empleo nos pagan por hacerlo a la comunidad no se le remunera por asistir a estas reuniones salvo que nosotros creemos ese espacio para que se le remunere o se compense a la comunidad así que algo que debemos de tomar en cuenta es que hay un espacio en el que se pueda beneficiar la industria particular hay un espacio para que se beneficie el gobierno definitivamente un espacio para que la comunidad se beneficie y si no presentamos que hay muchas formas de ganadería de generar beneficios en carreras profesionales y en las empresas como la comunidad la comunidad que va a vivir con lo que sea que hagamos el proyecto que les estemos presentando esa comunidad como también va a recibir esos beneficios y eso es algo que muchas veces no mencionamos y eso es parte de esa transparencia de esa confianza que hay que forjar con la comunidad yo siempre acudo a la comunidad y les digo mira se están rindiendo con ya ya las seis pero este es mi trabajo a mí me están pagando por estar aquí así que los esfuerzos de ustedes y su participación es mucho más valiosos que ningún idea o conocimiento que yo pudiera aportar lo que ustedes están haciendo es mucho más importante y todo debe de acomodarse para elevar lo que ustedes están mencionando simplemente por por su interés la comunidad te dice mira queremos ver esto hemos residido aquí mucho tiempo y si tienen esa inversión personal porque para nosotros este es nuestro empleo esto es nuestro trabajo remunerado así que creo que hay un espacio en el que tenemos que volver con la comunidad a decirles miren todo esto aunque históricamente ha dejado ha dejado fuera del proceso de toma de decisiones a comunidades como la suya ahora tienen la oportunidad de dar forma a este tipo de proyectos inversiones para que todos y todas logremos lo que necesitamos y más allá de eso específicamente estas comunidades que se habían quedado fuera históricamente y que nunca habían recibido su parte así es y prestar atención a los recursos necesarios para crear alianzas verdaderamente plenas que rindan beneficios a largo y a corto plazo pero sí es que es inversión en sus comentarios cristian planteó otro punto que me gustaría elevar con todos ustedes y miguel también lo mencionaba cristian usted mencionaba expertos técnicos y expertos comunitarios y esto nos lleva a otra serie de cuestionamientos es el reto de poder comunicar algunos de los los complejos problemas que tiene la Laguna Salto en cuanto a temas ecológicos en cuanto a agua la economía de la zona y me pregunto si alguno o alguna de ustedes nos podría compartir una reflexión más profunda respecto de cómo superan esas barreras de la comunicación porque muchas veces expertos técnicos no ven o no valoran la experiencia de la comunidad o la comunidad desconfía de ese experto técnico que porque no es de la región cómo se supera eso bien yo puedo iniciar pero por supuesto me encantaría escuchar del resto de mis colegas algo muy importante en la labor que hacemos es que cuando nos acercamos con la comunidad sabemos que sólo tenemos ciertos conocimientos y habilidades específicas pero debe ser la comunidad la que eleve lo que vayamos a hacer y nosotros tenemos que estar preparados más para aprender que para enseñar y ahí es donde logramos el éxito cuando iniciamos un nuevo proyecto en una región estar conscientes de que tenemos que aprender mucho de la comunidad hay mucha oportunidad para fortalecer las habilidades técnicas que ya tienes y creo que eso es la esa es la responsabilidad de los profesionistas que ya nuestra región para que no lleguen a decirnos esto es mi trabajo y esto es lo que vamos a hacer en tu comunidad debemos primero reconocer que no sabemos lo que no sabemos no será sino hasta entonces que podemos decirle a la comunidad miren sé que ustedes aprenderán algo de mí pero yo voy a aprender más de ustedes no se trata de que yo venga a traerles una lista de soluciones se trata de identificar un proceso y una serie de soluciones que les funcionen a ustedes específicamente porque no hay dos comunidades idénticas podemos ver antecedentes y proyectos en problemas similares que se han resuelto o que ya van en camino pero no están aquí no son nosotros no es la Laguna Salton así que para mí el punto de partida es precisamente el decir miren aquí todos venimos a aprender pero nosotros como expertos técnicos necesitamos a desaprender lo propio para aprender de la comunidad sí elevo una pregunta a la comunidad la importancia de escuchar las preguntas y los comentarios de la comunidad más allá de compartir información Frank pero su mano levantada sí además de lo que ya mencionaban mis colegas mucha de la desconfianza y muchas de esas brechas entre los conocimientos técnicos y los conocimientos de la comunidad se debe en gran parte creo a una falta de exposición yo he pasado mucho tiempo en la Laguna y me he topado con mucha gente que sabe muy poco sobre lo que está ocurriendo no ha habido suficientes esfuerzos para informar a la comunidad esto es lo que está ocurriendo y no vemos un esfuerzo masivo para ayudar a la gente a entender los conceptos básicos de lo que está ocurriendo incluso en la investigación que acabamos de realizar sobre la comunidad la idea que tiene la gente es que la laguna se va a sanear que se va a sanear el agua de la laguna y hay mucha desinformación porque el mensaje no está permeando a todos los niveles distintos de la comunidad si se han dado cuenta en la mayoría de las reuniones asiste la misma gente así que nos faltan muchos otros sectores porque estamos viendo a la comunidad como un monolito pero no es monolítica tenemos tantos grupos y subgrupos y tanta diversidad socioeconómica en los grupos que radican alrededor de la laguna Salton así que a fin de cuentas hemos fracasado en reconocer cómo informar a la comunidad cómo acercarnos con la comunidad cómo permitirles participar porque es como es como crear un mensaje sencillo que le permite a la gente entender los componentes básicos para poder participar incluso para quienes participamos en esto no podemos entre todos los modelos hidrológicos y los modelos de esto y otro hay que entender que para crear esa sinergia tiene que hacerse por ambos lados necesitamos crear esos puentes que nos permita a nosotros aprender de la comunidad y a la comunidad aprender de nosotros y creo que eso es parte del proceso y qué bueno que trae colación respecto de considerar la comunidad como algo monolítico porque me volvería en un momento volver una implicación de esto pero antes de ello Miguel me interesaría conocer su perspectiva ya que usted laboró con una organización comunitaria ahora trabaja para una dependencia pública y también porque creo que esta idea de la comunicación de temas técnicos y científicos versus experiencia y conocimiento de la comunidad es de particular importancia en su puesto y su labor así que puedo comentar al respecto y creo que esa pregunta exige una respuesta bien reflexionada y es definitivamente una de mis metas como director de relaciones públicas el poder difundir mensajes de la manera más clara a nuestro público que la gente que vive en la región o que tiene interés en conocer más sobre los esfuerzos de nuestro programa de gestión de la laguna tenemos distintos grupos de expertos tenemos a la comunidad científica tenemos el programa de difusión tuvimos recientemente un taller que puede presentar temas en cierta forma técnicos y explicarlos de manera sencilla es un poquito complejo pero hay que cerciorarse que la gente esté entiendo entienda perdón cuáles son los proyectos o los procesos que estamos proponiendo y cómo pueden ayudarnos a dar forma a esos conceptos que estamos proponiendo y sólo como ejemplo porque hay varios esfuerzos pero hablando de el plan el plan de difusión y los conceptos que tenemos en consulta pública para revisión la forma en que presentamos esa información de tal forma que la gente se identifique con esto en sus mentes y sus corazones y en cómo van a vivir con estos conceptos que proponemos nuestro equipo para ser franco somos un equipo pequeño el que trabaja en el desarrollo de estas presentaciones y de nuevo dependemos mucho de de la comunidad y los grupos de trabajo para ayudarnos a dar forma a cómo comunicamos estas ideas cómo comunicamos estos conceptos necesitamos una hoja de información por ejemplo necesitamos algún tipo de componente didáctico que se difunda previo a la reunión en sí sé que para esta última reunión no se programó de la manera idónea y los documentos creo que materiales se enviaron a la gente uno o dos días antes pero es algo en lo que estamos trabajando a nivel estatal para poder difundir la información de manera oportuna y que la gente esté enterada también de próximas reuniones con suficiente tiempo de antelación para que no sólo parezca que surgieron de la noche a la mañana estos eventos sino que de manera intencionada comuniquemos la información y presentemos esos esos temas que son más técnicos y que tienen mucha jerga técnica de una forma en que la gente se puede identificar con esto así que puede identificar cómo inciden en su vida alrededor de la laguna Cris sí adelante Silvia sí algo que se me ocurrió cuando escuchaba a Cristian y a Frank sobre el tema de conocimientos especializados la o el principal reto la principal inversión para ello es invertir en crear conocimientos especializados locales tenemos esos conocimientos de la comunidad y tenemos organizaciones sin fines de lucro que han desarrollado conocimientos especializados especializados perdón en distintas capacidades vamos por ejemplo en la labor que hacemos en la laguna Salton iniciamos con cuáles son las prioridades de la comunidad ellos cómo viven la laguna y en alianza también nos preguntamos quién tiene la capacidad y el conocimiento para ayudarnos a avanzar esto por ejemplo en nuestra alianza con KDI sus conocimientos bueno una de sus áreas de conocimiento en el mundo de la de planeación e ingeniería los convirtió en excelentes aliados para nuestra labor en Laguna Salton Sierra Club y a Dubón en materia por sus conocimientos ecológicos son excelentes aliados y con eso volvemos a la cita que dice solos podemos hacer muy poco y juntos podemos lograr mucho y alianza una de sus áreas de experiencia es precisamente cómo identificar necesidades y cómo sumar a los y las distintas expertas para que todos y todas estemos trabajando juntos y tiene que ser impulsado por valores también porque creo que se genera cierta desvinculación porque nuestra región reacciona de manera muy negativa cuando nos llegan expertos de fuera para decirnos cómo están las cosas así que si vigilamos que cuando nos acerquemos con expertos y expertas de la comunidad lo hagamos a través de valores porque los conocimientos adquiridos académicos no tienen mayor valor que la experiencia de vida lo que la gente ve y vive y con eso vuelvo también a lo que planteaba Frank respecto de quién es responsable porque tiene razón no estamos alcanzando a todos los sectores y muchas de las organizaciones que no están aquí presentes por nuestro enfoque en equidad dirigimos recursos a las comunidades que por lo general quedaban fuera de procesos de comunicación así que la pregunta de nuevo es quién es responsable de esa difusión y si alguna dependencia estatal u otra se acerca con mi comunidad para avanzar un proyecto no deberían ser responsables de difundirlo por todos lados en radio en avisos a la comunidad esto es lo que vamos a presentar sobre todo cuando estamos hablando de Laguna Salto solo algo a reflexionar si me encantaron sus comentarios y si en parte se trata no solo de pensar en participación de la comunidad sino también en rendición de cuentas solo nos restan 10 minutos si tienen alguna pregunta por favor preséntela de sus comentarios Frank me surgió otra pregunta respecto de sus comentarios de que la comunidad no es monolítica mi pregunta es cómo resolvemos conflictos las personas tienen distintos valores ideologías experiencias de vida prioridades ¿no? y a veces esto dificulta las conversaciones y en nuestra sociedad muchas veces eso lleva a conflicto en vez de que estas diferencias se vuelvan una fortaleza y que lleven a una conexión una resolución entonces ¿cómo tenemos ese conflicto productivo les planteo? ¿cómo superamos esas diferencias? quiero hacer un comentario en mi perspectiva y tengo una formación también en salud mental tendemos a reaccionar cuando no nos conocemos y cuando existe desconfianza como mencionaba Silvia y la gente tiende a reaccionar a lo desconocido perdón de nuevo se está entrecortando buscar terreno común si queremos solamente elevar nuestra propia agenda siempre habrá conflicto porque la persona del otro lado de la mesa también va a querer avanzar exclusivamente su agenda por eso es importante encontrar ese terreno en común y a veces se necesita un mediador para encontrarlo pero necesitamos encontrar ese común denominador para poder construir a partir de ahí tenemos un problema compartido por ejemplo en salud pública tenemos un problema compartido en el medio ambiente que estamos destruyendo tenemos un problema compartido en todos los problemas económicos que estamos enfrentando así que tenemos muchos comunes denominadores lo que debemos es tener la capacidad de utilizar esos como cimientos para crear algo cuando tenemos opiniones encontradas Cristian sí en el caso de Laguna Salton para mí la cuestión es muy sencilla estamos hablando de algo de vida o muerte es vida o muerte todas las personas afectadas están conscientes de que si no se interviene si no se hace nada va a ocasionar resultados drásticos en salud pública no es el caso en todos los temas y todas las problemáticas pero lo es en este problema en particular en cuanto a distintas prioridades distintas agendas como mencionaba Frank creo que a fin de cuentas el punto que debe superar todas las más agendas opiniones es que hay vidas en juego va a afectar la salud de la gente a largo plazo y si no tenemos la sensitividad la sensatez perdón de entender que debe ser una prioridad entonces tenemos que tener todo otro tipo de conversación porque en mi opinión es muy sencillo necesitamos identificar qué voz qué prioridad debe de ser número uno y cuando se trata de problemas ecológicos o ambientales la cuestión es quién va a poder sobrevivir todo esto ese es el gran común denominador todos somos seres mortales y respiramos el mismo aire Mariela me encantó el término que utiliza usted conflicto productivo si no hay conflicto me parece problemático porque quiere decir que entonces no hay diversidad en la conversación así que conflicto en sí no tiene nada de mal pero hay que tener el respeto y la voluntad de aprender uno del otro para encontrar una solución y también volviendo a la pregunta de Chris no necesariamente se trata de ese terreno común uno de priorizar uno sobre el otro sino reconocer que el conocimiento de la comunidad las voces de la comunidad tienen que estar al centro la comunidad sabe cuáles son sus necesidades saben qué es lo que va a funcionar de manera eficaz en su comunidad los conocimientos técnicos son una herramienta solamente para responder esas preguntas cuando se trabaja juntos pero si no tienen esa voluntad de aprender y de tener esos conflictos productivos no se encontrará una solución que le funcione a la comunidad local gracias Silvia si la pregunta de Chris es muy interesante la pregunta de Casey es muy interesante porque creo que podemos llegar a un punto en que podamos encontrar una solución razonada queremos lograr lo que podemos lograr ahora o estoy tratando de lograr lo que a mí me gustaría ver y podría ser distinto a lo que a Christian le gustaría ver pero a fin de cuentas lo que queremos para esta comunidad sigue siendo lo mismo entonces cómo sostenemos esa conversación una vez que nos damos cuenta de que queremos lo mismo y que habrá distintas ideas entonces es cuestión de ideas y definir cuál es lograble cuál va a avanzar en esa dirección y no sé a lo mejor estoy siendo un poquito o estoy siendo demasiado práctica pero en cuanto a la cuestión de conflicto creo que cada uno de nosotros debe plantearse cómo nos presentamos cada uno de nosotros cuando hay un conflicto porque eso es lo que yo puedo controlar qué voy a hacer yo si hay un conflicto todos tenemos distintas personalidades y debemos decidir quién vamos a ser en ese espacio de nuevo para poder avanzar y llegar al tema subyacente el conflicto surge y esto es por mi capacitación el conflicto surge cuando hay una necesidad que no se está cumpliendo así que hay que definir cuál es esa necesidad que no se está cubriendo reconocerla y como decía Mariela entonces podemos tener un diálogo más constructivo y poder llegar a una solución bien gracias casi se agota el tiempo pero quiero dar a cada uno y una de ustedes oportunidad de hacer un comentario final breve en el orden opuesto al como iniciamos pero tal vez una idea sería el mejor recurso la mejor referencia para una persona que tenga interés en aprender más sobre mejores prácticas de colaboración con la comunidad o la labor que están haciendo Miguel iniciamos con usted algo breve rapidito sí gracias solo menciono que agregando a los puntos de la conversación anterior necesitamos un proceso de diálogo para llegar a un consenso en cómo queremos ver el futuro de Laguna Salton juntos y juntas y coincido con ustedes tanto a título personal como profesional por supuesto queremos seguir avanzando esta buena labor para nuestra comunidad y también avisar a la gente que si quiere estar más informada sobre el programa de gestión de Laguna Salton una excelente forma de tener las más recientes es inscribirse al listado de correos electrónicos van a saltonc.ca.gov hay un hipervínculo donde pueden inscribirse para recibir estos boletines informativos tratamos de enviarlos al menos una vez por quincena a veces más pero al menos una vez más por quincena hablamos de próximas reuniones proyectos y también como base si quieren aprender más sobre el programa de gestión de la Laguna Salton tenemos el plan a 10 años y el material informativo que son versiones condensadas del plan a 10 años y también hay otros excelentes recursos que nuestras organizaciones aliadas han creado gracias por la oportunidad de nuevo y gracias a usted Frank últimas palabras gracias gracias a todos y gracias a todos y todas las asistentes por haber nos acompañado a esta hora y media no sería integrante de Audubon si no utilizo un ave en una frase y esta frase me gusta utilizarla que las aves son buenos indicadores de que también no tan mal está tu medio ambiente y en la Laguna Salton el ambiente se está volviendo nocivo hemos perdido de hecho 35% de las especies había más de 400 especies que visitaban la Laguna Salton y estamos al borde de un colapse ecológico catastrófico así que y bien las aves y la fauna silvestre se están dando cuenta de lo difícil que es la vida en la Laguna Salton ahora podemos aprender de estas aves y de esta fauna y encontrar esos comunes denominadores para avanzar algo porque la fauna silvestre nos está enseñando algo y a veces se nos olvida que somos parte de ese ecosistema más amplio y hay que estar pendientes de la situación con las aves porque seguimos nosotros Christian y también en respuesta a la pregunta de Casey yo diría que los conocimientos técnicos están al servicio de la comunidad así lo debemos ver cuando vamos a implementar un proyecto con una comunidad todos estos conocimientos especializados y todos estos recursos técnicos deben de estar al servicio de la comunidad porque lo que queremos en un proyecto de éxito es el elevar la expectativa de vida la calidad de vida esas son las metas compartidas de todos desde el sector privado a las organizaciones de lucros al gobierno a los integrantes de la comunidad así que debemos entender que tenemos herramientas a nuestra disposición en distintas formas y hay que plantearnos cómo la estamos aprovechando al servicio de la comunidad y lo último les comparto nuestro portal para conozcar algunos de los proyectos aquí en Estados Unidos y en África y se trata de esa idea de que la comunidad puede ser una verdadera socia en la toma de decisiones para proyectos creados por dependencias públicas si hay oportunidades visite nuestro portal gracias Silvia bien reitero uno de los puntos o mensajes clave de mi presentación que fue que todos y todas tenemos un papel en esto los problemas que están afectando a nuestra comunidad son transversales no podemos pensar en silos en empleos por un lado y luego el medio ambiente y luego participación exige la participación de todos y todas y no será sino hasta que nos demos cuenta de eso que comenzaremos a cambiar la forma que abordamos nuestra labor nos pidió compartir un recurso y Chris mañana y también hago comercial a su libro que es la economía de la solidaridad o solidarity economics yo creo sería un excelente recurso nosotros cómo transformamos esta idea de que se trata de competencia en vez de centrar todo en la comunidad y mañana ambos participaremos en un taller y no pude encontrar el volante pero vamos a participar en un taller con la comisión de energía del estado de california en la cual Chris y yo hablaremos más de nuestra iniciativa de Laguna Salto que yo utilicé como ejemplo y Chris va a hablar del marco de la economía de la solidaridad y los recursos que tienen sentido para nuestra región y va a ser una reunión híbrida y si están aquí presentes pueden ir a Imperial Valley College y si no nos pueden acompañar con esos recursos les dejo muchísimas gracias Silvia y gracias por también hablar de nuestro libro está disponible para descargar gratuitamente por cierto en solidaridad con nuestros lectores y también hay versiones en cómico historieta Mariela tiene la última palabra antes de volver con Michael para cerrar en mi caso de nuevo también volviendo a mi presentación creo que el mejor recurso siempre es la comunidad porque la comunidad tiene que informarte cómo acercarte con su comunidad la participación comunitaria como decía Silvia no solo es una palomita un requisito que tienes que cumplir exige tiempo exige energía exige muchísimo respeto y amabilidad hay que reconocerlo reconocer que va a exigir toda esta labor y aprender de la comunidad ese es el recurso que les comparto perfectas últimas palabras Michael volvemos con usted para cerrar bien no me resta más que agradecer a ti Chris por tu excelente labor moderando el panel y por tan robusta conversación y a los y las participantes que nos acompañaron por sus interesantes preguntas y los recuerdo que este taller se grabó lo vamos a publicar en nuestro portal pacens.org diagonal videos vamos a tener videos en inglés la versión en inglés y español así que les invito a reproducirlo de nuevo este es el cuarto en una serie de talleres sobre temas relacionados con la laguna salto en el resto de los videos ya están publicados tendremos más pronto y si tienen ahí alguna idea para un tema para un taller futuro por favor háganlo llegar también en pacinst.org gracias a todos y todas gracias a Carlos por la interpretación y nos vemos en el siguiente muchas gracias a todos y todas gracias a todos y todas Gracias por ver el video